Yeah, ey ¿Quieres hablar? No hay que discutir ¿A quién vas a engañar? Ya pasó lo nuestro Y estuve pa' ti Cuando no había na' ¿Me vas a disculpar? Si no te contesto Pero mami No miremos a los ojos Tú y lo mío rojo Y aunque te extrañe cada cuánto No debemos vernos Pero mami No miremos a los ojos Tú y lo mío rojo Y aunque te extrañe cada cuánto No debemos vernos Si me temo un saca pa' mañana lo sudo Mi mente no te saca y eso no lo dudo Te dije mil palabras pero pa' ti fui un mudo Decidí mucho te quiero Nunca aún te ayudo, baby Hoy sabes mejor la distancia Me estoy olvidando del olor de tu fragancia Me estoy dando cuenta que en la noche ya no hay ansias Me cuentan de ti y ya no tienen relevancia Baby Quizás también fue un mentiroso Quizás por el daño fui hasta un poco rencoroso Estoy cambiando horario, no me dan celo Cuando ven tus fotos la es puro baboso Pero mami No miramos a los ojos Tú y lo mío rojo Y aunque te extrañe cada cuánto No debemos vernos Pero mami No miramos a los ojos Tú y lo mío rojo Y aunque te extrañe cada cuánto No debemos vernos Claro que extraño tu cintura Pero ya no tenemos cura Y sabes que no es que no te quiera Pero cómo hago para que ella no te hiera Si verte dañarte hiciste daño Se me sale el alma afuera La verdad es que estoy claro Pa' caer en esos floros De que vamos a conversar Sin arrancarnos nuestros polos Mami Estoy grabando un palo Y no somos dos chibolos Pa' vivir esa novela Me la paso mejor Solo no quiero saber Si andas sola O con otro huevón No son pa' ti Me enrola Has pasado un montón de tiempo Y no es momento Pa' cagarla ya No, no quiero saber Si andas sola O con otro huevón No son pa' ti Me enrola Has pasado un montón de tiempo Y no es momento Pa' cagarla ya Pero mami Nos miramos a los ojos Tur y los míos rojos Y aunque te extrañe Cada cuanto no debemos vernos Pero mami Nos miramos a los ojos Tur y los míos rojos Y aunque te extrañe Cada cuanto no debemos vernos Te extrañe Te extrañe Te extrañe Au sy F